Saludos, buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa del canal 4RD, ojalá, y ojalá que podamos compartir, bueno, sino celebraciones o conmemoraciones, recuerdos a propósito de ser hoy 12 de octubre, jueves 12 de octubre. Durante mucho tiempo, y lo recuerdo a través de prácticamente toda mi infancia y mi propia pubertad, se nos enseñó, se nos transmitió la idea del descubrimiento que obviamente hoy, y a través de toda esta época que llamaríamos actual, moderna, se cuestiona como tal. Y se trata de la llegada de los españoles, y concretamente de Cristóbal Colón, el almirante, y los hombres que viajaron con él en aquel primer viaje, que casi por el azar mismo pues le dirigió a esta parte, digamos, norte del territorio de la isla, de nuestra isla de Quisqueya, y concretamente al punto en donde dejó, alrededor de, qué sé yo, 36 hombres, dejó en el llamado fuerte de la Navidad. Regresa a España y amarra, tratando de amarrar el 10% que había acordado con la corona española, que le correspondería de todo cuanto, este, encontrara o generara con sus viajes de descubrimiento, entre comillas. Y hoy, para los historiadores, en realidad, aunque se siga vendiendo esa idea idílica del, del, y falsa, del llamado descubrimiento de América. Y falsa, porque bueno, no es cierto que se diera esa relación de descubrimiento o de primacía de, del encuentro, porque existen evidencias y referencias que dan cuenta de la presencia o de los encuentros de pueblos nórdicos de Europa, los llamados, entre estos, los vikingos, que habían entrado en contacto con pobladores, ya no sólo con el territorio, sino con pobladores de la, de América, del llamado territorio continental americano, luego. Y también hay importantes referencias que dan cuenta del conocimiento que tomaron los chinos de, de los pueblos, de todo el continente. O esto que se habla de que en el 1421, se data de esa, esa fecha, pues, una gran flota comercial e imperial china circunvaló prácticamente todo el continente. Incluso se especula en el sentido de que posiblemente muchas informaciones de navegación y mapas y demás, coordenadas y demás, que llegaron hasta donde el almirante, pues, podían proceder también de ese registro del que dan cuenta algunos investigadores. Lo cierto es que descubrimiento, por lo tanto, o primeros en el contacto con los pobladores americanos, no, no fueron los españoles, o no fue Cristóbal Colón el primero. Y, porque además, eso de andar descubriendo gente o territorio, resulta una cosa, bueno, pues, muy unilateral. Porque bien entonces se pudo haber dicho que celebrar el 12 como el día en que los daínos descubrieron a un grupo de tigres que andaban en una embarcación y recalaron en sus playas. Porque eso podría haber sido quizás más lógico. El día que los daínos avistaron pasando más trabajo que un catre, se dice que el pobre almirante tuvo al trí de que los hondiaran al mar, enfurecidos los delincuentes que trajeron, que constituyeron esas tripulaciones y por lo tanto casi fue una bendición para ellos que recalar por aquí y entrar en contacto con los pobres taínos que fueron de una ingenuidad brutal, de una ingenuidad natural si se quiere. Y entraron mansamente en contacto con unos tigres que estaba claro que dían el 10% de todo lo que ellos vieran y darle el 90% a la corona de ser posible. Es decir, a los reyes de España. Bueno, pero ya hoy seguir contando la historia esa como descubrimiento o como exaltación del accional colombino que trajo como consecuencia en cuestión de apenas qué sé yo, tres décadas que la población taína o arahuaca autóctona si se quiere de aquí pues fuera absolutamente diezmada y generó después el flagelo del esclavismo que se implantó incluso con la falsa idea de que los era la que si esto no se hacía la esclavitud de esos negros de la costa africana de la costa occidental africana si no se traían ellos pues se iban a terminar de se iba a llegar a la eliminación total de la población taína y eso como que ya resultaba grotesco y entonces dijeron ¿y cómo lo hacemos? incluso gente muy buena terminó justificando traer los esclavos para salvar a los pocos indios y habrá que agradecerle históricamente a estos señores a estos sacerdotes por cierto a que el gesto de humanidad manifestaron expresaron en defensa de de los taínos pero hoy se conmemora igual también el llamado este día de la raza que el profesor finito nos lo va a explicar porque la gente vive repitiendo cosas y cosas y cosas pero en realidad no sabemos nada porque todo fue inventado y fue inventado a posteriori como hemos dicho si la idea del descubrimiento es falsa y si la bondad del descubrimiento no es tal y si lo que aconteció posteriormente porque suponer que lo que se está repitiendo falsamente durante siglos como esto de que hay que celebrar o seguir celebrando ese encuentro fatídico para los pueblos americanos pues podemos pensar que que todo lo que se diga al respecto también puede ser perfectamente falso mire habrá que ir desmontando y se ha venido desmontando por mucho tiempo esto toma mucho tiempo agregar con la mentira y con la ingenuidad también de la gente eso cuesta tiempo cuesta mucho trabajo y sobre todo mucho trabajo en las aulas y nosotros hemos adolecido de la falta de un sistema educativo que realmente tenga dominio de todos los temas que debe tratar y con que debe formar a la ciudadanía hoy la gente tiene muy clara la idea de lo que fue el llamado descubrimiento de américa pero la verdad habrá que seguir insistiendo y recordarle a la gente que de lo que se trataba era de la implantación de un sistema económico político y social que estaba en vigencia en Europa y en África en la costa africana sobre todo había comenzado en la costa africana desde luego sacando de allí cualquier cantidad de africanos de esclavos negros por los portugueses y por otros europeos también pero sobre todo los portugueses que habían creado un gran mercado un gran mercado de venta de esclavos así incluso es una historia que tiene cierta vigencia porque así fue que ganó Portugal su independencia la independencia que hoy no han podido ganar los catalanes la independencia que pretendieron conseguir los catalanes de otra manera la consiguieron los portugueses fabricándose como potencia ellos como potencia esclavista sacando capturando capturando y comprando esclavos ahí en las costas del África Oriental así ganó Portugal su independencia que si no todavía hoy fuera Portugal parte de España no fuera Portugal sino que fuera España pero precisamente Portugal y los reyes y los condes y toda la nobleza portuguesa se desarrolló como una potencia marinera contrario a Cataluña que se desarrolló como otra cosa como otra cosa que no fue una potencia marinera al no ser una potencia marinera no fue una potencia militar y en su momento pues no pudo imponer lo que trató de hacer desde luego por otras vías incluso negociando con otras potencias europeas como Inglaterra en el siglo XIX siglo XVIII por ahí ya Cataluña tenía representantes en el Congreso inglés para que entendamos negociando porque lo que quería era el reconocimiento de las otras potencias europeas pero los reyes europeos franceses ingleses los franceses sobre todo que estaban pegados ahí de Cataluña la monarquía que no tenía no tenía nacionalidad exacto porque no tienen nacionalidad tampoco y no es así esa es la realidad su nacionalidad son sus intereses su nacionalidad son su riqueza y es su propia condición de noble igual eran ruso o prusiano o franceses o españoles igual pero pero la realidad es que los portugueses si enfrentaron a España y se ganaron un nombre como marino como potencia marinera y como potencia militar y desde el siglo XIII dos mil doscientos y que yo cuento por ahí bastante temprano ya Portugal estaba disputando la España su condición de reino independiente y precisamente como gran potencia esclavista como gran potencia esclavista España no terminaba de convertirse en eso una potencia esclavista aunque ya era un imperio que estaba naciendo indudablemente y que terminó de nacer y nacer con toda la fuerza del mundo como imperio precisamente aquí al llegar a América que fue donde obtuvo el filón la mina de la cual iba a sacar las grandes riquezas que sacó para convertirse en uno de los imperios más impresionantes de la historia el imperio español fue de aquí sin esto no hubiese habido imperio español probablemente sin el saqueo de los recursos naturales sin el saqueo de las materias primas de estos países de estos pueblos sin la aniquilación de estos pueblos porque antes de empezar a traer aquí esclavos negros que tuvo que hacerlo muy temprano ya en 1520 1530 estaban trayendo esclavos negros comprando eso a Portugal incluso Portugal porque le quedaba más cerca ahí y comprándole a los ingleses etcétera que en algún momento ya empezaron también a arrebatarle pedazos de todo esto los ingleses porque eran la principal potencia marinera claro claro es que España era la principal potencia en ese momento lo era España iba a ser sustituida ya poco más adelante no pero Inglaterra era la potencia marina por excelencia no es la que es tanto Inglaterra como Francia son los que comienzan a arrebatarle a España la hegemonía en América pero la historia es esa la historia es que España vino a implantar aquí un sistema que no se conocía en la historia de la humanidad ese tipo de sistema capitalista que nació aquí echó aquí su bebió bebió aquí la la sustancia que le iba a dar cuerpo digamos aquí se alimentó esa criatura garras y colmillos y entonces aquí fue que echó garras y colmillos fue aquí donde se asentó y comenzó precisamente de ese modo es decir explotando a la raza los pueblos porque eran varios muchos pueblos pueblos indígenas en 20 años en casi poco menos de 20 30 años ya prácticamente no quedaba aquí un indio más que enfermo y guardado por ahí en un reducto que le consiguió Enriquillo en algún lugar de Monteplata de lo que hoy conocemos ahí como Monteplata y esa zona de allá arriba desaparecida borrada toda una raza digámoslo así desaparecidos porque lo que tenía entre ceja y ceja era España lo que tenía entre ceja y ceja los descubridores entre comillas descubridores españoles era la búsqueda de oro oro y oro como dice Neruda en el versainograma de Santo Domingo dice buscaban oro y lo buscaban tanto como si le sirviese de alimento o sea como si el oro se comiera como si el oro se comiera el propio en las casas en el padre de las casas uno de los que primero condenó aquel genocidio junto al padre Montesino los dominicos tuvieron una actitud realmente interesante en todo aquel proceso porque los curas dominicos y los jerónimos pero particularmente los dominicos tuvieron el deseo y llegaron incluso a proponer varios sistemas y proyectos para recuperar y para que se llevara a cabo una explotación que respetara la vida de los indígenas pero aquello realmente no no era posible porque el sistema que se estaba implantando chocaba contra cualquier intento de cualquiera de llevar a cabo una explotación diferente buscaban oro y lo buscaban tanto como si le sirviese de alimento lo grande que ese oro fue después alimentar a las otras potencias europeas que estaban en cierne a los ingleses sobre todo que fueron los grandes aprovechadores y los franceses de estos recursos que estaban por aquí porque el capitalismo español era un capitalismo de producir oro y de comprar y de mucho oro peli y de mucho fasto allá en la corona española costaba demasiado era muy cara era muy cara porque lo que buscaba era eso oro y entonces el sistema que se implanta aquí el que implanta España es un sistema intensivo en explotación de la mano de obra intensivo y extensivo a todo lo largo de donde quiera que apareciera un pueblecito indígena lo que lo ponían era lavar oro y aquello era sangre sudor y lágrimas hasta extinguir hasta extinguir todos estos pueblos hoy debíamos recordar el día de los pueblos indígenas que por cierto siguen siendo todavía una cantidad impresionante a pesar de todo lo que ha pasado después de 500 años están ahí vivitos y coleando en América Central con sus lenguas con sus lenguas autóctonas con sus culturas fuertemente influidos desde luego por la cultura que tienen y con la que han tenido que convivir por 500 años pero ahí están olvidados fuertemente marginados seriamente marginados explotados el último tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos está en México con Estados Unidos fue un atentado brutal contra los pueblos indígenas que son verdaderamente pueblos campesinos hoy fue un atentado brutal contra esos pueblos despojarlos de sus tierras comprarles sus productos sus siembras a cheles lo que se ha hecho con los pueblos indígenas no tiene punto de comparación porque el capitalismo que impuso España aquí continuó desarrollándose y continuó desarrollándose con toda su fuerza destructora y constructora al mismo tiempo pero sobre todo con todo su irrespeto por todo lo que vuela a género humano no le importa lo que sea lo que le interesa a ese sistema es producir dinero ganancia 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 y ganancia como decía Jacques Cousteau lo que le interesaba era la ganancia y le sigue interesando la ganancia no le importa un comino el ser humano sino es para sacarle eso ganancia esa es la palabra que ha destruido al planeta en estos años que tenemos que son 500 años que vienen de allá para acá señor pues mira profesor a propósito de navegantes y de indígenas y de las razas y de las razas ¿ustedes de las razas? creo que estoy dentro de la clasificación lo que si a propósito de navegantes sobre todo y navegantes interesados en factores que no son necesariamente los mejores el colegio médico que ha concluido una huelga no solamente irresponsable sino más irresponsable todavía es el llamado que ha hecho la amenaza que ha lanzado a la sociedad nacional de extender por dos semanas más el paro médico en los hospitales públicos nada más y nada más si usted quiere entender la idea de navegantes de los portugueses de la que hablaba Ramón hace un momento estas son también navegantes pero sin brújulas y gente a la que definitivamente la responsabilidad no la acompaña nunca juegan permanentemente a usar los bienes públicos y el servicio público en función de objetivos que nada son acorde van acorde con los intereses sociales no es posible que teniendo el acuerdo y la mejora que se están produciendo en el sector salud tanto en materia salarial como en deformación y mejora de los hospitales y sus instalaciones el colegio médico se alce como si estuviera viviendo todo el proceso previo a los acuerdos firmados y al proceso de reforma de los hospitales públicos es más hablar de dos semanas en estas circunstancias usted puede perfectamente pensar de que la dirección del colegio médico y su cacique están viviendo el periodo de los doce años de gobierno del doctor Balaguer aquellos años difíciles de la sociedad dominicana difíciles para los hospitales difíciles para los médicos difíciles para los maestros nacionales que vivían permanentemente en huelga dos semanas sin servicios públicos por parte de los médicos que además con un agravante más una de las cosas que están demandando es justamente el pago a los residentes médicos de primer año o sea fíjense usted no son todos los residentes sino principalmente los de primer año los residentes son los médicos que están en proceso de formación por tanto y creo que en algún momento habrá que modificar aquí la ley para entender de que estar en proceso de formación no significa ni debiera significar que los residentes médicos estén bajo un contrato de servicio público ya que en todas partes del mundo el médico en formación es una suerte de estudiante que está recibiendo una especialización y siguiendo un programa de formación y por tanto debiera y debe estar sujeta a la reglamentación educativa es más los residentes ni siquiera debieran cobrar dinero en salud pública desde mi punto de vista debieran ser porque de hecho debieran ser becados por el estado dominicano en las instancias de formación no en las instancias de oferta de servicio público como es salud pública usted tiene un becario que va y se le paga su matrícula como se le paga a ellos también se pagan los profesores que le dan su formación y seguimiento y se paga el servicio de certificación que hacen las universidades son las residencias las residencias médicas son los médicos generales que van y entran a un hospital a seguir un proceso de especialización la que fuere la que fuere entonces allí están los profesores que van impartiendo y siguiendo el programa de formación desde luego que tienen que estar en el hospital porque es una formación clínica y regulada además ahora entran bajo un contrato como es la modalidad actual con que entran estos estudiantes a su formación como prestadores de servicio o entran como estudiantes y ese es el gran problema de los problemas al menos uno de ellos que facilita la instrumentalización por parte de un colegio médico que ha perdido el horizonte de su papel entonces está peleando por los residentes de primer año y amenaza más dos semanas sin servicios públicos es decir para historia de la imprudencia aquí usted tiene uno de ellos y todo basado en que vienen las elecciones del colegio médico y los shangai y los grupos que controlan esta organización colegiada ahora cada vez que llegan estos procesos se arman estos líos con fines de crear las condiciones para que ellos puedan continuar en la gestión del colegio médico creo que ya está bueno de seguir aceptando el comportamiento de organizaciones como estas que han perdido la dirección de su papel en la sociedad para dedicarse a hacer política y dar sostenimiento a un régimen y un estilo de vida gremial que ya caducó la sociedad tiene que poner un alto a esta situación que tanto afecta no a las clínicas y los que demandan servicios en las clínicas privadas en la que están todos los especialistas de la que ellos no hablan porque los hospitales es verdad están en manos básicamente de quien de los residentes los pasantes y los médicos los ayudantes y los internos los estudiantes que van a hacer su internado esos son los que prestan servicio a quien al pueblo llano y si además se le paraliza la atención en los hospitales quien está recibiendo el daño no es la clientela de los especialistas que está básicamente en los hospitales porque bajo el sistema de contratación actual los mismos especialistas no son perjudicados con las suelgas médicas en los hospitales ellos siguen sus consultas normales paralizan allá es más son capaces de ir en esas horas laborales de los hospitales a sus consultas y ganar doblemente el sueldo que por carambola le llegará sin los descuentos por las suelgas más las consultas y procedimientos que hagan en sus clínicas así si es bueno hacer colegiatura médica mientras la gran masa de este país se ve afectada por estas indolencias de un colegio médico que ya no es colegio porque científicamente hace muy poco y académicamente cada vez menos preocupados y más lanzados a huelgas y obtención de canonjías así si es bueno hacer colegio y practicar gremialismos perjudicando a aquellos que no tienen como ampararse ante una clínica bajo ningún concepto que no pueden pagar los costos derivados de esas paralizaciones hospitalarias que son porque al fin el enfermo la gente busca dinero prestado para ir a la clínica cuando no tiene la atención pública y terminan también engrosando los ingresos en el sector privado y de aquellos que hacen su vida profesional allí que no son los residentes no son los pasantes no son los médicos ayudantes no son los internos son los especialistas para insensatez ya basta bueno yo yo al final pienso que hay un un ordenamiento jurídico legal que tiene que ver con lo laboral que naturalmente tiene que ver con la colegiatura que tiene que ver con también con esto con las universidades que certifican cosas como muy bien usted explicaba y yo no no creo que pueda existir dentro de esa lógica laboral administrativa e institucional la posibilidad de que alguien simple y sencillamente actuando a motus propio y en función exclusivamente de su albedrío pueda ausentarse de su trabajo o pueda hacer lo que estudiantes o que o empleado que es lo que son están haciendo ellos están formándose ellos están formándose son estudiantes entonces Entonces, bueno, a eso usted no lo puede quizá presionar con respecto a que oferten o no los servicios, a que ofrezcan o no los servicios. Ahora, si fuesen estudiantes, tal cual usted explicó, no podría hacer. Eso significa que no tienen responsabilidades, porque es un aprendizaje que se hace trabajando. Que se hace trabajando, exactamente. Usted aprende, ¿verdad?, haciendo. Exactamente. Entonces, ellos en realidad no pueden ser los que pongan las reglas del juego. Y naturalmente, ¿a quién se le puede ocurrir que Gualdo está también él en condiciones de ponerle, de poner las reglas del juego? Ahora, hay un tema de tipo gremial importante. que es que los médicos dominicanos se están dejando, de alguna manera, estigmatizados como insensibles, como irresponsables, inhumanos, como ha dicho alguien, que son estas cosas, porque es a los débiles, a los más vulnerables, a quienes usted está afectando. Coger piedra para los más chiquitos. Coger piedra para los más chiquitos. Pero no es verdad que haya una actitud generalizada en la clase, vamos a llamar, en el sector salud, que quiera estar en esto, en esta cuestión. No solo porque se ha cumplido, en general, con el acuerdo, que llevó, todos recordamos, la larga negociación, fuerte negociación, diálogo, negociación con el Colegio Médico Dominicano, actuando en función de todos los miembros de la antigua Asociación Médica Dominicana. Aquí habría también que entender que los médicos del sistema de salud pública tienen entonces también una responsabilidad, que no pueden pasar por alto y decir, bueno, esos son los estudiantes de las residencias. No, porque lo que se está juzgando en general es a los médicos y enfermeras y personal científico y demás, de los centros hospitalarios o centros de servicio. Pero también entonces termina uno reivindicando en algún momento, y por eso, qué sabio es aquello de que, no diga usted que de esa agua no beberá. Porque entonces recuerda uno, que en la administración del doctor Joaquín Balaguer, en una de las tantas administraciones de este señor, la Asociación Médica Dominicana hizo una huelga de más de seis meses, e impertérrito, el presidente entonces de la República, el señor Joaquín Balaguer Ricardo, Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, simplemente agarró y metió a los médicos militares en los centros hospitalarios y se garantizó también el servicio. Y dice uno, pero es que cómo es posible que sea guardo el que ponga las reglas del juego, afectando, dándose el lujo, atribuyéndose el poder, el derecho de abusar de los más pobres de este país que tienen que desplazarse, que están en lista de espera para determinados servicios desde hace meses, que no tienen recursos para venir, cuantas veces a guardo Ariel Suero le des su bendita gana, no puede ser que sea guardo Ariel Suero el que esté hablando en nombre de todos los médicos que uno sabe que no tienen esa actitud de indolencia, no de, usted le llama, ¿cómo es? insensatez. Eso no es insensatez nada, doctor Sánchez Cárdenas. ¿Y qué es? Eso es una verdadera indolencia y un verdadero abuso, y saben contra quiénes lo están ejerciendo. No hay cosa más insensata que un abusador. Que un abusador, sí, pero es mejor decirle abusador que insensato, insensato, no hay más que estar claro. Ahora, bueno, por igual algo tiene que poder hacerse también desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la sociedad. No es posible que cualquiera determine en los espacios donde trabaja y labora. No puede suceder en el sector privado. No sucederá nunca más en el sector privado. ¿Por qué hay que seguir permitiendo que suceda en el sector público? Aquí hay una responsabilidad compartida entre el conjunto de la clase médica, el Estado, el Colegio Médico Dominicano, el payaso ese, igual lo haría el suero, que cree que él vino al mundo a representar al huelguista. En ese tema hay una discusión de fondo bastante importante que tiene que ver con la reglamentación. Por eso yo simplemente hice el comentario que tenía que ver con las residencias médicas, que necesitan también regulación. Y regulación que empieza en este sistema de salud disperso, sin una coherencia interna, desde el proceso de formación que permite que, por ejemplo, solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenga, creo que son 18 mil o 20 mil estudiantes de medicina. en un sistema que apenas puede habilitar 500, 400 plazas por año, pero que se están graduando miles de médicos todos los años. Entonces, de hecho, bajo el esquema actual, y sobre todo en una situación donde todos los sectores de la sociedad lo que dicen es el Estado es responsable de todo cuanto existe. Todos los males posibles pensables, el Estado es responsable. Bueno, pero las universidades no establecen controles para el ingreso a los estudiantes de medicina, sino que siguen a puerta abierta para que se ingrese el que quiera meterse a estudiar medicina. Entonces, entra por allí y ya veremos cuando salga y al final, cuando termina, lo toma a Waldo y dice, estos son los médicos pasantes y te hace una huelga porque los pasantes no tienen empleo. Pero el Estado, según ese precepto, tiene que ser responsable por el empleo también de ese estudiante que se metió a una carrera saturada y que ya está en problema. Se supone que las universidades tienen que crear un filtro ya definitivamente para limitar a los mejores estudiantes los que ingresen a estas carreras. Y por ahí empezar. Así tenemos precisamente que lo que estamos es sujeto a este vaivén de estos juegos politiqueros Pero mire, en que esa gente está en esas cosas. El presidente anda entregando escuelas. Ayer entregó seis escuelas. Ayer entregó seis escuelas. Comenzando por el Liceo Juan Pablo Duarte, en el barrio Los Vicini, allá en Guayacanes, en San Pedro de Macorís. Estuvo el presidente ayer entregando seis nuevas escuelas. Y ahora las está entregando por caterva, por grupo, por paquete. Entregó cinco en Santiago hace pocos días, en esta misma semana. Y ayer entregó seis. El Liceo Juan Pablo Duarte, en el barrio Los Vicini, en el municipio de Guayacanes. Cinco planteles. Construidos a un costo de 40 millones de pesos. En números redondos, desde luego. Y ese Liceo tiene 17 ablas nuevas, más las que reconstruyó, más las remozadas, ¿no? Que benefician a más de 500 estudiantes de esta comunidad. También con una inversión de 105 millones de pesos. Fueron reconstruidos y ampliados por el Ministerio de Educación, bajo la supervisión de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado. El Politécnico Inmaculada Concepción, en el municipio de Consuelo, también allí en San Pedro. El Centro Educativo del Nivel Secundario, Los Llanos, de esa misma provincia. El Centro Educativo del Nivel Primario, Ataveira, Fe y Alegría. El Centro Educativo del Nivel Primario, del Batey, Gautier. Todo esto allí en la misma provincia. Esto también en San José de los Llanos. Y el Instituto de Formación Docente, recinto Juan Vicente Moscoso. Total de inversión en infraestructura escolar en esta zona, de 144 millones 569 mil 649 pesos, con 14 centavos. 56 aulas nuevas que se integran a la jornada escolar de tan extendida y que vienen a beneficiar a, desde luego, las de Santiago beneficiaban a más de mil estudiantes. Estas, en total, beneficiarán a una cantidad similar, indudablemente, de jóvenes que se integran a la jornada escolar de ocho horas de clase. Ocho horas que los muchachos tendrán para dedicarse a crecer. A crecer en cuerpo y a crecer en alma, también en espíritu, en cultura. y a crecer saludables porque no solamente se les garantiza el desayuno, la comida y la merienda, sino también servicios fundamental de salud como programas recientemente inaugurados por el Ministerio de Educación de nuestro país que consiste en darle seguimiento, acompañamiento a la familia y a los estudiantes, a los niños y las niñas y jóvenes en su desarrollo corporal, su atención a su salud. Problemas auditivos, pues hay consultas para los problemas auditivos y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, está proveyendo a los estudiantes de los dispositivos que mejoran la audición. Cada vez que se detecta un estudiante con un problema de audición, pues el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil pues tiene ya un servicio contratado de ese tipo para proveerles del equipo que mejore, les permita mejorar su audición. Un alumno, una niña con problemas auditivos, es obvio que tiene problemas para aprender. Como los que tienen problemas visuales, hay todo un programa dirigido a proveer a esos niños y niñas de los lentes, los espejuelos que necesiten para para su desarrollo además porque hasta ahora, hasta este momento, la educación dominicana no contaba con esos servicios. Hoy, un niño con problemas audiovisuales de una vez ha atendido en el programa de atención a los problemas visuales que puedan presentar los niños. Además de esto, las vacunas y además de esto, pues, el acompañamiento en el crecimiento, en el desarrollo sano de los niños. La jornada escolar está extendida, por lo tanto, va mucho allá de proveer a los alumnos de la alimentación necesaria, va también a su salud en todos los otros aspectos. Y ahora, desde luego, anunciaba el ministro de Educación que un millón de estudiantes dominicanos, un millón, recibirá a partir de prácticamente ya de este año escolar, un millón de computadoras. Cada uno tendrá una computadora personal, cada uno tendrá acceso, por lo tanto, a ese instrumento que hoy es indispensable para la educación. Cada uno de ese millón de estudiantes con el que se va a comenzar la revolución digital en la escuela dominicana. La revolución digital que proveerá a cada maestro y a cada maestra y para comenzar a un millón de alumnos de un computador y ayer comenzaron, o ayer no, tienen, esta semana comenzaron los programas de preparación de todos los maestros que van a ingresar ya en el programa República Digital que lleva a cabo, que comienza ya el presidente de la República, el presidente Danilo Medina. Es bueno que sepamos eso, que mientras algunos andan por ahí destruyendo y tratando de alimentar el clima de desasosiego y de incertidumbre y de pleito y de cero transparencia, pues hay un gobierno que está dedicado a seguir construyendo una República Dominicana cada vez mejor desde el espacio donde se debe y se puede construir esa República cada vez mejor que es desde la escuela. Seis escuelas nuevas fueron entregadas ayer, entre ellas Politécnico, un liceo, el liceo Juan Pablo Duarte en Guayacanes y otros tantos centros escolares. Es bueno que se sepa que el presidente anda la seca y la mezcla entregando escuelas, entregando liceos, entregando politécnicos y ahora entregando computadoras. A todos los maestros tendrán pronto sus computadoras y desde luego están recibiendo ya una parte de ellos, el entrenamiento necesario para sacar el provecho que tienen que sacar de ese instrumento. Lo mismo un millón de jóvenes que empezará a recibir su computadora, computadora personal para el mismo fin como comienzo de la revolución digital en toda la escuela dominicana. que se oiga eso. Hay dos avisos que a mí me gustaría resaltar aquí en esta revista. Uno es el que el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que convoca a un procedimiento de urgencia para la adquisición de cuatro camionetas cuatro por cuatro para ser utilizada en la flotilla de este instituto de Nacional de Tránsito y Transporte porque es una convocatoria a a un proceso de compra por licitación cuatro camionetas y a otro que hay aquí también para que se entiendan que es una convocatoria a licitación pública nacional del FIDE y comiso para la construcción de viviendas de bajo costo. Son dos publicaciones importantes. Aparecen otras pero me quiero referir a esas dos. Una para construir una cantidad importante de lotes habitacionales de la segunda etapa la etapa 2B del proyecto ciudad Juan Bosch que dicho sea de paso allí ya se acerca a mil la cantidad de familias que se ha que ha podido adquirir su primera vivienda y que vive o se ha trasladado del lugar donde estaba a su vivienda definitiva en la ciudad Juan Bosch es bueno que lo sepamos porque esos son procesos de publicaciones que indican que hay en el estado dominicano ya un estado de transparencia importantísimo que permite a todos los que quieran participar en estos procesos de compra y licitación que han sido inaugurados por el presidente de la república estamos en un estado que todos los días más transparente mucho más transparente que la ADP que aquí aparece nuestro querido amigo Eduardo diciendo que la ADP no tiene que rendirle cuentas a nadie de sus cuentas en la cooperativa de los maestros y en nada y resulta que no que eso es un error todas las instituciones sociales públicas y hasta las privadas debían hacerlo también la ADP es una de ellas tiene que rendirle cuentas a quienes a los maestros a todos los maestros tiene que rendirle cuentas y al pueblo dominicano porque a la larga el pueblo dominicano está llamado también a enterarse de cómo se manejan todas las instituciones que de alguna manera están vinculadas de alguna manera digo con el estado y con las instituciones del estado de manera que no comparto esa visión que tienen los dirigentes de la ADP de que solamente tienen que rendirse cuentas ellos mismos una institución que recibe al mes unos 3.300 millones de pesos como lo advierte esta revista comercial 1.300 millones de pesos y de repente usted cree que no tiene que rendir cuenta de cosas como esta mensuales mensuales es una cosa impresionante porque es verdad es un negocio grandísimo esa cooperativa es un es un gran establecimiento comercial que bien que sirve a los maestros pero que indudablemente también ha servido para otras muchas cosas en otros momentos no estamos diciendo que esa sea la situación pero nosotros entendemos que si que hay que rendir cuenta y que hay que rendir cuenta al estado porque a la larga es con el estado que está haciendo negocio y la ADP y el cobrinado hay que entender de que tanto lo que recibe la ADP como la la cooperativa se hace bajo retención a los empleados miembros de la cooperativa y miembros del sindicato que hace el ministerio de manera que hay un gasto administrativo y una carga administrativa en ese proceso de gestión en la que tanto a la cooperativa como al sindicato pues le llega o electrónicamente o mediante cheque ese pago ya procesado por miles y miles de miembros ¿verdad? imagínese usted en una organización bajo sistema legal de constitución de sindicatos o de cooperativas en el que como miembro de la cooperativa yo tengo que ir a mi cooperativa a hacer ese depósito y que no me hagan la retención y mi empresa o como miembro del sindicato que el sindicato tenga que vivir a expensa de que voluntariamente el miembro de él vaya y deposite la cuota que le corresponde cada mes en una cuenta especial del sindicato usted puede estar seguro de que ni la ADP ni la COPNAMA van a recibir esos fondos en la forma líquida y dura con que lo está recibiendo actualmente esté usted por seguro por eso en los acuerdos que se llegaron en su momento no es una crítica a este proceso por eso me preocupa incluso el caso del colegio médico igual hay que entender que las organizaciones libres en este caso como son los sindicatos debieran tener su sistema de captación de recursos y no cargar a la administración pública la gestión de semejante volumen de dinero en un momento se llegó a cuestionar el volumen de descuentos que la cooperativa hacía a los maestros muchos de los cuales el 50% de su salario se iba para la cooperativa porque iban y cogían fiados allí y después se aplicaba vía descuento en el ministerio el dinero tomado prestado así de sencilla es la cosa de manera que al fin y al cabo hay que tomar todo esto muy en cuenta de cómo funcionan estas instituciones el volumen de negocios y de actividades que se están realizando y el papel que juega la institución ayudando a que esas organizaciones reciban esos fondos y a ver si de algún modo como son apoyados en esa gestión también hay que entender de que como organizaciones le hace bien le hace mucho bien el que informen a la opinión pública el uso de 1300 millones mensuales que no es poca cosa dice aquí el diario el día que esos descuentos a COMNAMA representa un presupuesto equivalente a 14 ministerios oiga usted 14 ministerios estamos hablando de una cooperativa que tiene 200 mil miembros correcto de lo cual es solo 80 mil o algo así son maestros pero estamos comparando estamos hablando de una entidad cooperativa con presupuestos de acción pública de ministerios finalmente hasta la superintendencia de banco que debería intervenir ese tipo de negocio claro porque de que estamos hablando estamos hablando de fondos de fondos de gente de ciudadanos de ahorrantes de fondos de ahorrantes recuerde usted que muchas de esas cosas como las de las AFP propias de ciertas instituciones o los seguros o las propias cooperativas han sido desvalijadas por mal manejo de sus del cooperativismo porque hay que decirlo también es una cultura que nosotros de la cual nosotros participamos personalmente y ideológicamente y apoyamos no decimos pero igual tienen que ser más transparentes que otras el propio ordenamiento cooperativista es más que transparente ya está molestoso podría decirse eso podría invocarse que es burocrático y ese era un tema que se nos va a quedar en el tintero pero lo importante es que lo que se quiere decir para la opinión pública que le digan que el gobierno retiene y entrega la cooperativa mil trescientos millones eso llama la atención no es que se está haciendo nada ilegal o cosas por el estilo pero la opinión pública tiende a cuando ve movimientos de dinero tan grande al menos de que la propia institución pueda decir no mira esto funciona de este modo y los fondos se manejan de manera transparente es simplemente hablar y hacer público pero eso no era oculto yo quiero destacar también eso no era oculto ni lo es lo que pasa es que las revistas comerciales quieren calentar de alguna manera a la ADP y lo hacen y generan una duda y de lo que se puede deprender de ahí es que ciertamente la ADP tiene que someterse o en este caso no la ADP sino la cooperativa nacional de maestros tiene que someterse al escrutinio de toda la sociedad y en el caso del manejo financiero cuasi bancario debería ser la propia superintendencia de banco la que interviniera de algún modo en eso y ese es un tema de debate en sentido general en el país a corto plazo eso no es una cooperativa de comunicadores no eso no es una cosita eso no es una cosita no estamos hablando de que la cooperativa de Pedro es la que no no estamos hablando de que es un volumen de negocio importante es como igual que usted diga de que vamos a someter por la DGI el control de un colmadito o un gran supermercado estamos hablando de dos cosas diferentes pero un licor de torte vende más que un colmadito y que lo menos que son son colmaditos entonces tiene que tener un nivel de información mucho mayor y no pagan impuestos usted sabe mucho de los licor de torte no de estimación simple sino yo sé de eso que no nos vayamos a estimación simple estamos muy preocupados por los licuores todos sí 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 no el día que finalmente y se nos queda también en el tintero una información del Banco Mundial que proyecta que la economía de la República Dominicana crecerá un 5.0% ese es el estimado para este año 5.1% 5.1% un 5% número redondo es una buena noticia de la que nosotros tendremos que hablar en otro momento desde luego Francis Jorge no viene porque Francis Jorge no ella ya llegó que no viene ya llegó esa es una militante una mujer al mando una mujer al mando y llegó acompañada llegó acompañada de Yulisa Hernández oye oye que llegó acompañada de Yulisa Hernández que es directora de planificación de la autoridad portuaria dominicana pero esta vez está aquí en condición de secretaria general de FEDOMUSD ¿entiendes? Yulisa Hernández ¿qué? Yulisa Hernández no ningún Hernández ¿qué? Hernández mire a propósito de eso ya vienen ahí pero el presidente de la república en el día de ayer promulgó un decreto determinando que el día 12 de octubre pasará a ser el día de la niña y para que no haya confusión no se trata de la niña aquella amiga del niño sino de la niña es decir la mujer las niñas infante la mujer puber que bien sabemos bueno pues que son frágiles por distintas razones también y es importante que asumamos esto como el compromiso del presidente y del país con el futuro de la mujer dominicana y es un componente ya estaremos en algún momento solicitando naturalmente un día importante para el niño que corre unos riesgos terribles de cara al futuro y pues llegará el momento en que también nosotros asumamos este reto de cuidar a todos los párvulos bueno miren lo estamos haciendo a través de la jornada escolar de la gente entendida vayámonos con yulissa hernández y con francis jorge yulissa es secretaria general de fedomut y francis jorge es nuestra colaboradora aquí en ojalá todos los jueves no se mueva de ahí no se mueva de ahí no se mueva no se mueva de ahí no se mueva no se mueva CC por Antarctica Films Argentina